¿Qué es el partido de Córdoba? ¿Qué es lo más importante? Y sabiendo que no nos vamos a poner las cosas fáciles Eso es lo que nos está faltando Nos está faltando hacernos más fuertes en casa Ser más regulares No es porque no queramos La verdad es que están saliendo las cosas Están saliendo como quisiéramos Pero bueno, sí que este lunes es un buen partido Para conseguir esa victoria en casa Y a ver si lo podemos conseguir No da igual jugar con tres que con cuatro Sí que es cierto que jugando con tres Estás más al límite Muchas veces estás uno contra uno Y es más complicado Pero bueno, creo que jugando con tres Hemos venido haciendo buenos partidos Y bueno, no hay que darle más vueltas El míster es muy exigente Da igual la posición que estemos Que él quiere más Entonces bueno, nosotros tratamos de seguir lo que él dice Lógicamente bueno, sí que estamos en una posición cómoda Pero no nos podemos acomodar Porque luego, esto es muy largo Todavía quedan muchos partidos Ahora en las segundas vueltas Los equipos de abajo suben el nivel Vienen apretando Y se pone todo más complicado Entonces bueno, cuanto antes podamos Conseguir la salvación Y lo que todos buscamos Mucho mejor Y a raíz de ahí Cuanto más arriba estemos, mejor